Esta técnica, pero yo le doy la bienvenida a mi primer invitado en esta jornada, el señor Juan Carlos Villamayor, a quien ya lo saludamos, Secretario de Políticas Sociales de la provincia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, Mabel. Muchas gracias. Encantado de estar de nuevo en tu programa. Bueno, la otra vez estuvo en la política en debate, ahora lo invitamos acá, que venga a qué parte no entendiste, que es como un espacio más amplio, estamos todos los días, así que acá compartimos un poquito de todo. Es un poco más descontracturado y queremos saber cómo se viene trabajando. Tenemos mucha información acerca del trabajo que viene llevando adelante el gobierno de la provincia, especialmente con nuestros pueblos originarios. De hecho, hoy día también nos anoticiamos acerca de todo lo que se está tratando de hacer en Santa Victoria Este, también los avances en torno a lo que es el trabajo para que la gente tenga agua potable, algo que es un derecho humano básico y que, lamentablemente, en Salta todavía no es una realidad en todas partes, pero se está articulando para lograrlo. Exactamente. No me canso de repetir en cada espacio que puedo, porque considero que la gente necesita, merece y corresponde, hasta legalmente, lo que se llama la publicidad de los actos públicos. O sea, la gente tiene que saber, el pueblo tiene que saber qué hace el gobierno para bien y establecer las críticas que corresponden. En ese sentido, no me canso de repetir, no es cierto que este año, lo que ha sido la temporada estival, nosotros desde el gobierno hemos podido tener un impacto muy positivo en cuanto a la reducción de la mortalidad infantil. Y en la línea de lo que vos decís, justamente, una de las patas fundamentales fue la distribución del agua, la distribución de alimento, que es lo que a mí me compete desde la Secretaría de Políticas Sociales, nosotros estamos en el orden de las 660 toneladas cada 40 días de reparto de alimento en las comunidades originarias. Por supuesto que tiene los alimentos, pero de alto contenido calórico y nutricional, como puede ser la leche. Cada módulo tiene dos leches, por ejemplo, y la familia recibe uno, dos o hasta tres módulos, dependiendo de los criterios que tenemos de distribución. Asimismo, no es incompatible con la asignación universal por hijo o alguna tarjeta alimentar. Todo este combo, ¿por qué? Porque los pueblos originarios, sobre todo donde rige el decreto de necesidad y urgencia, son lugares donde las comunidades están en una situación de alta vulnerabilidad. Y no voy a venir a contar a tu programa, lo que sabe todo salta, tenemos todos impresos en nuestra retina la imagen de nuestros pobres hermanos viviendo en esas circunstancias paupérrimas, sin trabajo, sin acceso a agua, sin acceso a alimento genuino, la retracción de los montes, una serie de cosas que vienen de historia. Y entonces se hace humanitaria la asistencia. Nosotros lo hacemos a través de helicópteros, a través de nuestras comisiones de focalizado, por medio de nuestras camionetas y la red de distribución que se hace, la logística de los camiones, se hace con lanchones, se hace a veces a lomo de mula, y se llega con el alimento. Y eso es lo que yo quiero resaltar, recalcar, para que tengamos los salteños un pequeño, pero no total ni suficiente alivio moral, que decir, bueno, este año hubo un gobierno encabezado por el doctor Sáenz que en un año y medio de gestión dio un impacto real de reducción drástica de la mortalidad infantil que llevaba décadas, ¿no? de décadas, y que se contaban por decenas los chiquitos muertos por este motivo. Claro, y que lo decíamos, de alguna manera se había hasta naturalizado, lamentablemente, que esto pase, ¿no? Yo digo, siempre así, hago con las manos, como está de moda ahora, entre horrorosas comillas se había naturalizado, porque, más que naturalizado, porque había muchas organizaciones sociales de la sociedad civil, la iglesia, funcionarios, políticos, organizaciones internacionales que, por supuesto, denunciaban esto, y es un problema que estuvo siempre acusado, pero, tal vez desde el punto de vista sociológico, se estaba cayendo en una resignación, en el sentido de decir, esto es irreversible, es algo con lo que tenemos que convivir, y este gobierno demostró que no. Y ese es nuestro orgullo efímero, limitado, porque mientras estamos hablando puede estar ocurriendo un caso, pero nosotros tenemos la tranquilidad y conciencia del trabajo. Mirá, ayer estuve en la mesa interministerial, que tengo el gusto de integrar, es realmente un equipo de trabajo maravilloso de todos los ministerios, donde se articula el tema del agua, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la infraestructura, el tema del soporte alimentario, todo, y la temática de la mesa de ayer fue, primero, ponernos de acuerdo en que todos esos datos que manejamos por área, sistematizarlos, por esto que te digo también de la información, yo en lo personal considero que sería muy bueno tener un informe final de lo que fue la actividad de este año, que fue el rasgo, fue la urgencia y el salvataje, y además en contexto de COVID. Y a partir de eso, lo que sí se está trabajando es en la planificación ya estratégica, gubernamental, para los años que vienen, ya sentar bases de una planificación que vaya cimentando que esto que fue una excepción de un impacto positivo del gobierno, sea, ya hablando de la naturalización, que empecemos a naturalizar que hay problemas que parecen imposibles de resolver y que se pueden resolver. Y en todo eso estamos trabajando ahora, con mucho beneplácito y emoción, te diría. Claro, y bueno, y con la satisfacción de haber puesto todo el esfuerzo, ¿no?, para que esta realidad cambie y que obviamente se pueda dar otro rumbo a la provincia. El esfuerzo fue realmente conmovedor, de gente que está en esa mesa, no voy a hablar por mí, sino por la gente que está ahí a nivel de ministros y de secretarios y de gente de a pie, y lo que siempre hago, ya mi corazoncito, pondero a mis chicos y muchachas del plan focalizado, que realmente son maravillosos. Juan Carlos, ¿en qué otras cosas se trabaja? Porque ahí veíamos algunas fotos también, en la otra vuelta hablábamos de los adultos mayores, de la necesidad de darles contención, de la necesidad de brindar distintos espacios y alternativas, también en medio de algo que ha sido muy crítico para todos socialmente, pero que, bueno, en lo anímico, me imagino que impacta de una manera superlativa, ¿no?, en personas que además de tener miedo por sus vidas, han tenido que resignar la posibilidad de ver a su familia, la posibilidad de tener actividades recreativas y demás. Tenés toda la razón del mundo, yo no lo podría haber dicho mejor. La franja etaria y el grupo de los adultos mayores ha sido especialmente castigado por esta maldita pandemia. El año pasado fue un año muy difícil y así como te cuento esto de que se ha puesto un objetivo dramático en la reducción de la mortalidad infantil, de algún modo, sin abandonar el tema porque no se puede, por supuesto, pero han quedado cuestiones pendientes el año pasado respecto al target de los adultos mayores que dependen también de la dirección general, depende de la secretaría que yo conduzco. Este año hemos puesto el énfasis en ellos. Entonces, dentro del magro presupuesto que existe por la crisis económica consabida y de todas las dificultades que atravesamos, nos hemos puesto objetivo restituir los derechos de los adultos mayores. Es más, hago una infidencia, el doctor Sáenz en un momento un poco se molestó en una circunstancia y dijo, ¿qué está pasando que no le llevan ayuda alimentaria? Y dijo así, a mis viejos. Bueno, eso no es una expresión de posesión, sino una expresión de afecto, ¿no? A mí cometido, a mis afectos, ¿por qué no les llevan? Gracias a Dios nosotros habíamos salido ya de la secretaría una semana antes con esta rutina de asistencia alimentaria, así que cuando llegó el reto del gobernador ya no nos llevó el cocacho porque teníamos que mostrar. ¿Y en qué consisten? Hay 99 centros y clubes de jubilados de tercera edad en toda la provincia de Salta. Allí asisten abuelos que están en situación vulnerable, entonces nosotros les damos asistencia alimentaria a los más necesitados y a aquellos que no reciben beneficio, como por ejemplo del PAMI, o que están en una situación más acomodada que gracias a Dios los hay. En este caso estamos repartiendo rondas también de un mes, 40 días, depende de la logística, estamos repartiendo 4.500 módulos alimentarios en una población de más o menos 2.000 beneficiarios. Pero no solamente eso, que este alimento muchas veces, viste que hay un prejuicio como en la vida que es complejo y todos tenemos opiniones, hay un sector que siempre tiene una visión peyorativa de la ayuda alimentaria. Dejemos de costado si eso lo podemos debatir o no en cuanto a organizaciones sociales o a gente de los barrios o gente que recibe planes, pero en cuanto a los adultos mayores que o no tienen jubilación, o tienen una jubilación magra, que están ya en el epílogo de su vida a pesar de todo lo que todavía pueden dar que es maravilloso, lo agradecen, Mabel, lo agradecen y eso es lo que a vos te da tranquilidad, que te da la convicción de que lo necesitan y la forma, porque el adulto mayor también tiene algunas cosas que por ahí los más jóvenes con otros paradigmas culturales modernos no tienen eso que por ahí uno está más acostumbrado, que es la educación, el buen trato, la forma de expresarse. Sí, la templanza, ¿no? Que da también la vida. Esa sabiduría y bueno, yo tengo para mí eso que lo agradecen y con frases como por ejemplo, agradezcale al gobernador, no sabe lo bien que nos viene esta ayudita. Claro, esa ayudita cuesta determinada cantidad de plata, es un capital que vos le das que se ahorran para comprar todos los remedios que tienen que comprar. Y a la cual a veces no acceden, o sea, eso también es real, si es que no se les diera, ¿no? Por ahí la pasarían muy mal. Es dramático, pero hay gente que no accede a eso, después si querés tocamos ese tema del hambre en general, que es un tema que a mí y a todos nos preocupa muchísimo, pero el confinamiento también de los adultos mayores les pega peor que a los otros porque el joven también le pega a la gente que vive hacinada en los barrios porque el confinamiento no es lo mismo en una casa grande que en una casita precaria. Entonces, pero a los adultos, ¿por qué? Porque ellos no tienen la facilidad del acceso, por ejemplo, a internet, al teléfono, ¿viste? La virtualidad que se ha convertido en la realidad prácticamente. Para ellos no es tan así. Y otra cosa, el espíritu de familiaridad que hay en los clubes y en los centros de jubilados, son verdaderas familias ampliadas y allí ellos la vida se les torna mucho mejor por todas estas cosas que saben los especialistas, que nutren su vida y que te dan vitalidad y te dan salud. Está estudiado incluso, yo sé recientemente que en Inglaterra hay un ministerio de la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que es una satisfacción muy grande y estamos restituyendo los talleres que el año pasado por el confinamiento y por el aprendizaje también del COVID no se pudo hacer. Ahora hemos conseguido fondos como de lugar para restituirle los talleres. La UNAT, la Universidad de la Tercera Edad, también ha sido lanzada y también con presencialidad en la medida de lo posible. Otra cosa es que yo hago una especie de testeo, así artesanal mío, cuando voy les pregunto a los amigos y amigas, ¿están vacunados? Y con mucha satisfacción veo que me contesta la mayoría de la gente que sí, te diría el 80%. Sí, y eso les ha dado una tranquilidad también y creo que una esperanza de vida muy fuerte, ¿no? Así que eso, obviamente, haberlos priorizado y demás, creo que es una gran satisfacción para todos. Es un mundo apasionante y cada vez le vamos a poner más énfasis a eso porque hay otra cosa a nivel también de la comunicación. No son personas de descarte o ya de que pasen al banco de suplentes. Tienen una riqueza mucho mayor que la nuestra, esa es mi opinión, para dar, para dar, de todo tipo. Y cuando vos estás con ellos te das cuenta que los viejos no son tan viejos y que por el mundo moderno, la medicina, la salud, todo, gente con una vitalidad y una salud, por supuesto, también están los otros que ya tienen sus dificultades motrices, una serie de cosas, pero una vitalidad, es un combo explosivo de cosas positivas que hay que aprovecharlo. Claro, y está en la edad donde uno les tiene que dar todo lo que ellos han aportado a nuestras vidas y a la sociedad. Eso, mira, justamente como me leíste a la cabeza, yo creo que son muy productivos. Incluso estamos pensando en coayuvar a facilitarles actividades productivas, rentables y productivas en el sentido lato de la palabra, de producir bienes y servicios. No, es una cantera de sabiduría y de experiencia y de fuerza que hay que aprovechar. Bueno, interesante poder escuchar esto también. Pero, Juan Carlos, yo quiero saber porque en la política en debate hablamos de la posibilidad de una candidatura. Finalmente eso se da, se cerraron las listas, así que yo quiero que se lo cuente a la gente también. Era en forma embrionaria todavía. Claro, todavía no había nada definido. Después pasaron unos fines de semana, me imagino tormentosos, todos los que estaban ahí cerrando listas, hasta que quedó todo plasmado, ¿no? Sí, eso de la cierre de lista y esa locura que se vive hasta minutos antes del cierre y las correteadas en los pasillos y las discusiones furibundas, lo tengo muy vívido desde chiquito con mi viejo. O sea que no me sorprende lo que ocurre en ese instante. Y bueno, fue así. Pero yo estoy muy satisfecho porque creo que se ha llegado a una elección madura o a una compaginación madura de lo que son las listas, por lo menos de la del frente que yo integro, que es Ganas Alta. Sí, sí. Ganas Alta, los colores y las iniciales apuntan directamente a Gustavo Sáenz, ¿no? Hay un, digamos, un marcado énfasis en ese sentido, de que esa es la lista que encarna el espíritu de la tarea que está llevando adelante el proyecto del gobernador Gustavo Sáenz, que está siendo un piloto de Tormenta, un capitán de Mar y Guerra, digamos como esa película, en el medio del COVID para Salta. Y yo creo que los salteños tenemos que tener la tranquilidad, que tenemos el mejor gobernador, eso lo digo yo, por supuesto, pero gracias a Dios mucha gente coincide. El mejor gobernador que podíamos tener en esta instancia, el mejor conductor de esta situación, ha conformado un COE que si como todo organismo en una situación tan difícil y tan susceptible de problemas como esta, sin embargo, está manejando una situación de pandemia muy bien. Y el frente que yo integro, yo tengo para mí también la satisfacción que va como senador, como candidato a senador, el doctor Posadas, que es un hombre, hablando del COE, que tiene la dura misión de compaginar la tarea allí dentro como secretario general y que tiene el interés y la valentía de decirle a la ciudadanía cada tanto, lamentablemente, todo lo que nos tenemos que primar y restringirnos para darle batalla a este virus. Y asimismo, de por default dar buenas noticias, porque vos al comunicar medidas que también son para el bien de todos, estás dando de algún modo buenas noticias. Es como decir, estás con gripe, te vas a tener que quedar tres días en cama, o entonces no puedo salir a bailar. Sí, pero es una buena noticia que te vas a curar. Y la lista donde yo estoy de tercero es la lista del doctor Javier David, del Partido Justicialista, que también es una satisfacción porque Javier David, el doctor, es un hombre de mucha experiencia política y es un político de raigambre. No es un advenedizo, no es un muchacho que recién está probando a ver de qué se trata esto, o es una flor de un día que a veces se da en el mundo, en la política moderna, expresiones espontáneas que se pone de moda a algún candidato. Javier David es un hombre de mucha trayectoria, un diputado, cuando ha sido diputado nacional, ha tenido mucha presencia y con temas importantes, sensibles, ha sido secretario general de la Gobernación, su nombre formado académicamente, máster en Derecho Administrativo, de militancia, de raigambre justicialista. Y creo, creo que a pesar de que ha ocupado roles que por ahí estaban en oposición a las propuestas del Gobernador, como visión política en algún momento, justamente han tenido los dos, digo yo, la madurez de sentarse a hablar y dramaticemos cómo habrá sido la escena. ¿Qué hacemos Gobernador? ¿Qué hacemos Javier David con lo que estamos viviendo? Porque en algún momento fueron rivales, digamos, antes de que el Gobernador llegue a la Intendencia, justamente se estaban disputando entre ambos. Han sido competidores y bien ásperos y justamente eso también habla del volumen político de Javier David, o sea, le ganó el actual Gobernador, o sea, eso te da el tamaño también de Javier David. Posiblemente otro no le hubiera ganado y yo creo que en este caso estoy convencido que la ciudadanía va a entender el mensaje que es que hay un acuerdo maduro entre dos personas importantes en función de lo que tenemos que hacer desde ahora y para adelante porque ahora se viene la pospandemia y qué vamos a hacer con las pymes, qué vamos a hacer con el trabajo informal, qué vamos a hacer con el hambre, con la falta de trabajo, qué vamos a hacer con la desarticulación social, con la desesperanza, qué vamos a hacer con las cuestiones sanitarias, qué vamos a hacer con la provincia puesta en clave estratégica de la política exterior, qué vamos a hacer con la deuda. Y todos esos elementos que requieren leyes importantes, leyes que estén en consonancia con una política legislativa, legislativa, un consenso. Bueno, todo eso es lo que yo creo que encarna el doctor Javier David, como así también Matías Posada y que en ese sentido él puede aportar muchas herramientas que tal vez otros políticos no pueden aportar otros candidatos que si uno hace un asemiótico, un análisis del discurso, te das cuenta que están tal vez con el manual tradicional de las buenas intenciones. Sin embargo, Javier David, digamos, viene con fierros, si me permite la expresión, concretos, es decir, contactos, cosmovisión, nivel y una trayectoria que lo avala porque la política, ya termino, es un arte muy difícil. Es muy fácil criticar, es necesario la crítica, pero la política es un arte que hay que ejercerlo y en estos instantes que estamos viviendo requiere de gente de la jerarquía de un Javier David. Y después la lista de concejales que nos acompañan, que también para mí es una satisfacción y un orgullo, como el doctor Sócrates Papusaki, como Candela Correa, como te decía, es una chica, una expresión de la política moderna que hay que saber entender también, como diría el general Perón, ver base para apreciar, apreciar base para comprender. Si no se comprende... Está Malvina Gareca en otro frente, pero también como una de las pocas mujeres que encabeza la lista de concejales. Y encabeza como mujer, esto es muy importante también. Bueno, nosotros vamos también con el segundo término después de Javier David, va Romina Arroyo, que es una chica también versada en el ámbito política y de una integridad probada, o sea, de posturas fuertes, en el consistente, te diría. Y que tiene su experiencia ya ganada en lo legislativo Y que siempre ha bregado por los derechos de las mujeres y uno hace un análisis de lo que fue la trayectoria de Romina Arroyo, componiendo un fuerte énfasis con mucha convicción y sustento argumental en los temas de la mujer. Y después hay un tal Juan Carlos Villamayor que está de tercero, que para mí es un placer integrar esta lista y estoy convencido que voy a tener una oportunidad de entrar si la ciudadanía nos acompaña. Y tengo para mí un orgullo casi vanidoso de decir, de algún modo lo represento a mi hermano de la vida que es Gustavo. De eso quería hablar, justamente, porque además de venir de una familia integrada desde siempre por la política, por eso recién también se hacía alusión a esto de que ya era habitual, digamos, ver cómo es efectivamente un cierre de listas ahora, obviamente, trazado por la tecnología, con las cargas como se tengan que llevar adelante también en el contexto de pandemia, pero, bueno, ya viviéndolo desde muy niño, así que me gustaría, aunque sea brevemente, conocer cómo ha sido toda esa instancia y también desde cuándo Gustavo Sáenz forma parte de todo esto y es también esta cuestión de familiaridad, de cotidianidad al punto de llamarlo hermano de la vida. Sí, yo no tengo hermanos varones, mi única hermana es Socorro Villamayor y él es mi hermano, nos hemos criado juntos cuando al fútbol en el barrio, hemos ido al colegio toda la vida juntos, a la facultad y después yo ya me fui a Buenos Aires y ese interregno de mi vida ya no impidió que la amistad siguiera firme. Así que nos conocemos, chicos, y hemos empezado en la política de algún modo, en la política militante, chicos, porque yo tuve una condena y una salvación en mi vida que fue este animal político que fue mi padre. No tenía otro tema en casa que no fuera la política. Sería, te hago otra dramatización porque yo soy medio... Los almuerzos eran así, digamos, siempre cruzados, atravesados por estos temas. No había otro tema y él tenía, no sé por qué, el hábito de llevarme a mí a todos lados como un llavero. Me llevaba de la manito, yo era chico, tengo hasta fotos en el diario del tribuno en blanco y negro. Ahí estamos viendo algunas imágenes familiares, ¿no? Justamente para poder conocer ahí... Ese es Gustavito Sainz, ese es Gustavo Padre cuando regresamos del colegio, esa era la colación de grado, esa es mi tata cuando me recibí de bachiller, bueno, estábamos ahí. Y esa es una foto... Ah, mirá vos, esta es una foto muy interesante porque... no sé si pueden volver a la foto anterior. A ver si podemos volver a la anterior, vamos a ver. Ese como ven es Gustavo Sainz. Sí, bueno, esa ya es más actual. Esa es en el colegio. Bueno, muchos recuerdos obviamente toda una vida. es el escuelo Urquiza, justo José Urquiza. Me estoy cortado ahí en la foto, era tan alto, era más alto que la señorita. Bueno, y ahí estamos también en el colegio, los chicos. Mirá vos, eso es cuando me matriculé en el colegio de abogados de Buenos Aires. Qué bueno, bueno, cuántos recuerdos, Pero esa foto que te decía, ese es Gustavito Sainz que es me ahijado el hijo del gobernador. Ah, qué lindo. Mirá qué elegante que estaba Gustavito. Una felicidad, qué linda foto, che. Bueno, qué bueno recordar esto y entender... Y ahí estábamos en la edad del pavo tremendo. Sí, bueno, ahí está, fotos que quizás no se han visto nunca, ¿no? públicamente y que las tenemos aquí como para también conocer ese otro lado, el lado de... Esa es la foto que yo te digo. Sí. Fíjate, ahí está Gustavo, Gustavito, Guada Figueroa, que es mi comadrita querida que yo siempre nos decimos así. Y ahí está Jaime Figueroa que murió, que era el suegro de Gustavo Sainz, que lleva el nombre, el albergue este para gente que tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social, lleva el nombre de él, fue presidente de la cooperadora asistencial y arriba de él está Fanchulo Cabo Logallo, mi primo, José Mariano Cabo Logallo, que también murió en un trágico accidente con otros amigos entrañables y que lleva el SIC de Asunción creo que lleva el nombre de él, el SIC Cabo Logallo. Y al lado mío está mi prima querida que es la Pirqui Cabo Logallo, que es mi otra hermana porque mi hermana es Socorro, pero la vida me la regaló también a la Pirqui que es mi Socorro, todos la conocemos ha estado acá también Socorro es bastante conocida. Sí, polémica también en muchas declaraciones. Bueno, nos encantó ver esta otra parte, ver la parte como más humana, la parte de la familia, de cómo también se ha trazado este lazo que después termina llevando a que trabajen por un proyecto común y entender que la política los ha atravesado toda la vida. Sí, está inoculada genéticamente, ya mi abuelo era dirigente de la UCRI, era antiperonista, y muestra la rebeldía de mi padre también. Mi familia Villa Mayor, no digo que sean antiperonistas porque esa es una categoría ya del siglo pasado, pero en general mi familia no comula con el diario peronista, son más bien conservadores, sin embargo mi padre es la oveja negra de la familia y Socorro y yo le salimos también bastante morocho como él y porque esas cosas que aprendes por osmosis y que vivís por osmosis cuando vos veas a tu padre realmente lagrimear o morder los dientes y darse vuelta para no hacer papelón en una situación de un contexto de necesidad o lo que fuera alguna costa que lo conmueve eso no no podés evitar aprenderlo y así te das cuenta también cómo son las cosas y sobre todo como él que nos permitió vivir si bien nosotros no hemos padecido pobreza si hemos tenido épocas muy feas muy feas económicas y familiares porque mi padre fue también víctima de la represión de la dictadura militar ha tenido peleas muy duras en la política que han costado realmente momentos muy desagradables muy duros en casa que quiero mencionar especialmente a mamá a Susana Gallo que una maestra famosa un de hecho de virtudes no todo hijo que va a decir de su madre pero yo tengo para mí cuando ella murió de un cáncer cuando las esquelas y los reconocimientos públicos que se le hicieron y cada día que camino en la calle para mí es motivo de emoción de orgullo como hablan de mi madre y mi madre como fue el remanso el sostén de la familia en circunstancia que mi padre con su espíritu quijotesco andaba luchando contra los molinos de viento y todas esas cosas te van quedando y vos tenés como una necesidad interior de emular ese mandato y llevarlo si es posible a su plenitud bueno interesante poder escucharlo Juan Carlos y conocer también esta otra beta como decíamos más humana y otro perfil que por ahí he hecho esfuerzo para no emocionarme claro muchísimas gracias a usted y bueno seguramente lo vamos a tener nuevamente acá en el piso que tenga una excelente tarde muchísimas gracias nos vamos a la pausa quédate ahí ya volvemos